quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal por este caso como tal el siguiente vídeo de max la cama que literalmente dice top 30 anime opening of summer 2024 bueno ayer vivo en este caso como tal el top o pc de la temporada esta de verano pero simplemente del gringo del gringo y este caso mujer como tal de maxta cama o sea como siempre vemos uno de un gringo y uno de un español y en este caso cuál es el gringo el gringo el tipo cuba y el español saben cuáles es simplemente para sacar a mano como tal yo que se chupa un chingo y simplemente para ver ya lo comenté debía anterior amigos al envío anterior el top de del gringo o sea una por una amigo o sea que hizo porque para chica de auto 25 o sea el de una historia y al de la rusa por tu quise por ellos esta película que hace bueno a ver quiero confiar en que van a cada carrera está pendejada así que pendejada y el tuyo entró poco trajo para advertencia el siguiente todo es subjetivo que si digan que es la realidad de verdad absoluta y hasta estén en huevos bien no me termina de gustar no me gustó no el anime que me mató me ha ido café el anime que me está matando amigo mi veneno mi puto veneno el anime que de 22 y 30 grados no está el último último top que se vayan a la verdad una pena una pena por estar bien pero bueno a ver la verdad que esto pico los que tienen café de hecho tiene la reacción completa lo que estaba normalito tampoco digo que es un normalito me gusta mucho más el primero está bueno la alerta estoy no creo no con las hogares o un fútbol pero está hiper mujer alerta amigo esta no ha gustado nada hasta ahora los dos apartes de mi camino café no me han gustado nada es bueno ya por lo menos el top del gringo empieza mejor porque a ver los jóvenes lo primero como te cayero estuvieron mejor para estos dos como el gringo ha ganado no me gusta ninguno no me gusta ninguno no me gusta ninguno los que están saliendo hasta ahora el gringo va ganando a ver es verdad que soy instrumental pero este anime me gusta realmente me gusta soy instrumental pero está bien yo le pondría un poco más arriba a ver 26 me parece yo siento que es mejor o sea si a pesar de que soy instrumental me gusta bastante lo pondría a top 15 por ahí está bien quería escuchar visualmente a mi voz a lo mejor top 15 solamente está bonito pero simple pero a veces digo que está bonito porque escuchaba anteriormente ninguno me gustó pero es realmente tan normalito 25 por ejemplo el gringo ya te ponía aquí la chica mirados a ni puto sentido es una mejor pero esto es una mejor solamente esto de hecho estoy aquí mismo lo puso por encima de todo no sacan si el todo mundo por ahí suena realmente bien le he puesto más arriba hay barry everything está bien majuato me gusta mucho más arriba me gusta Es épico Está bueno amigo, este no más arriba Fairy Tail Está bien Jimai Seikatsu ¿Eh? Está bien Por amigo El gringo empezó mucho mejor el video Sinceramente El gringo como tal hasta ahora va ganando completamente para mí O sea, puso mejores canciones y demás Va a empezar A ver También es que puso mejores canciones Porque Porque las puse al principio Pero después se fue a la mierda Bueno, a ver Recordemos que esto no importa cómo empiece Sino cómo acaba Así que bueno Está buena Esto lo banco ¿Ok? Tor 18 Slime Un open completamente de colegio Está bien ¡Alejé una pelvis de aquí, bebé! Me volveré Una locura jugar pelvis A ver A ver Na, na, na Te iba a decir Ni top A ver Por favor amigo ¿Por qué lo sacan del top 10? ¿Por qué lo sacan del top 10? Está bueno Está bueno amigo ¿Qué tienen contra la chica venado? No entiendo O sea La gente se pone muy bien Amigo La gente está muy bien O sea Yo te lo puedo angaste Un top 10 Pero es que amigo La gente ¿Por qué no le gusta tanto La gente esté open? No entiendo No entiendo amigo Está realmente bueno Que sí Que es popular Pero no todo lo popular Es malo Pendejo No todo lo popular Es malo Simplemente Escuchen bien Abra sus ruidos Es mierda Acá Se le entiendo No De mierda Malaza Tiene Es que está bonito Las imágenes son buenas O sea Memes Está bueno Realmente Lo que Oye Esto sí Aquí sí Por fin La puta madre Como el gringo No tiene Por qué lo que es top 1 Está bien Toca torce Está bien Ojo Si te empieza bien Eh Buen ritmo Ya me gusta ¿Eh? ¿Por qué no giro? A ver Amigo Amigo No sé por qué Siento que No sé por qué Siento que no me gusta O sea Siento que el ritmo Está bien Pero no sé por qué Siento que no me gusta No sé si es la voz del pibe Siento que no se Kami no tou Ok Ah Esto era el trap ¿No? So dark ¿Qué? Ya te va a revienta No sé si corta A ver, yo recuerdo que literalmente En el top, en el top del gringo Sonaba mejor, no sé si el Max Nakama aquí lo cortó Muy mal o qué pendejada, pero es que amigo En el top sonaba mucho mejor, del gringo Monogatari Series No está bonito Está bonito, pero no lo pondría en el top 10 O sea, siento que es muy simple O sea, creo que en esta serie de Monogatari Series Hay también otro pincel Bueno, el más famoso es el Tara-tan-tan El de M.M. Pero amigos, si lo comparas con ese Es que el trámite, no, no lo pondría en el top 10 Esto pondría en el top 15 Para el top 20 Demasiado chill La gente no aprecia realmente Lo buen opening que es Wistoria La gente no la aprecia, amigo Wistoria es muy bueno, eh Ayer lo escuché otra vez Amigo, es un temazo Es un temazo No, no, no A ver Yo sinceramente Si tuviera que poner un top 1 Lo que he escuchado hasta ahora En cuanto a calidad De opening, de canción De imágenes y todo Pongo Wistoria, eh Wistoria top 1 En la temporada completamente Wistoria top 1 La temporada Si te lo digo es una, eh Lo digo es una, sinceramente No, no, no Me gusta, amigo Cada vez mucho Me gusta más, eh La rusa top 7 Es que a ver No escucho realmente Los demás Como para decir Guau Cuál está por encima La rusa Pero Está bien Ok Es que un poquito Ya todo por rato Es que muy bonito Amigo también Quiero saber Que está por encima La rusa Wistoria, eh Quiero saber Quiero saber Si hay calidad En top 6 A partir de ahora ¿Por qué? Amigo, a ver Pero ¿Cuál es top 1? Ya no sé ¿Cuál es top 1? Amigo, quita Lo más famoso Literalmente Mi guitarra Oshinoko 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 Quiero saber ¿Para? ¿Para va? ¿Para? 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 fuera amigo mira que me encanta y ver pero todo el top 5 nada nada a ver nada mira que me encanta yo soy el mayor cpp pero el que digo top 5 no sinceramente el open anterior de después de web es mejor es mejor completamente pero a ver tampoco es mal está bueno no podría todos los 10 a top 15 por ahí pero es que el periódico 5 no sean demasiado alto para bien pero no lo conozco yo no sé que me va a poder poder antes realmente yo no sé que me arrosa se acabará la rusa o si no como historia es como que más que que más que yo sí bien series tanto tengo ni píjido a ver escuchar muy chido o amigo demasiado chile demasiado chile diría yo pero tiene su rollo si no sé por qué siento de menos lo escucho me va a gustar más es de ive nige yousu no wakagini o este le gusta a ver a ver esto lo puedo entender que está por encima de los demás pero a ver sigo por qué wistoya no nada nada pero mira que me está gustando mucho la serie y mira que el coche pero que amigo porque por qué amigo el el estribillo es lo más soso que existe el estribillo lo más soso que existe amigo porque a la gente le gusta el estribillo de esta canción lo demás es hermosísimo amigos lo juro que esta combinación de voz tanto del pibe y la pia me gusta mucho pero que el estribillo baja demasiado se cae todo se cae se cae el fondo del estribillo amigos que no entiendo y aprende odo es que amigo todo todo buenísimo es que mira escucha este video amigo es lo más soso que existe la puta madre por qué sabes que caises tiene razón y si siempre tengo razón no ok no sea los por no escuché bien para escuchar no no es más roja pero todo uno no es malo realmente pero todo uno hay un encuentro perfecto no encuentro un punto perfecto grande no encuentro no encuentro ni un punto perfecto y solamente no encuentro ni un amigo el gringo y más la cama no sé a ver porque a ver dónde fue tan terrorista como es para sacar al fondo pero también que yo sé que sigo sin tener amigos es porque pueden al top 2 esta pendejada al guillaren no sé eso te juro que hasta ahora no entiendo pero también me puso muy alto y lo voy a poner por aquí porque lo que hayan explica en la pica pendejos en la tica literalmente me da una razón lógica y deciles no esté extremo buenísimo la mejor reventada la historia de que amigo x por qué por qué no entiendo y nada más que sí simplemente si me das aquí en este caso de vídeo de tomar a ver me gustó más me gustó más que el del gringo porque realmente habernos fuertes revistas es que otra otra pendeja top 15 le chican o color está muy género la gente está muy allí la gente está muy allí con el secado conmigo o sea la gente está muy allí mira que a mí tampoco presentó 1 ni top 5 y nada por así amigo pero que con 15 para que simplemente hasta aquí de una vez y tú top dentro de poco nos vemos en el siguiente vídeo como siempre con el directo en el vídeo y nos vemos chao